Black in Power y La Rama presentan Somos 1 Un programa dedicado a la difusión de la cultura urbana y la validación de los artistas nacionales Te invitamos a escuchar y ser partícipe del primer espacio radial Que reúne a los mejores exponentes de Hip Hop y La Black Music Sintoniza el dial y sube al tope el volumen que aquí comienza Somos 1 ¿Cómo están? Buenas tardes Estamos iniciando un capítulo más de tu programa radial Somos 1 Desde el alma a tus oídos Agradeciéndoles a todos ustedes por acompañarnos este día domingo En un nuevo capítulo más de Somos 1 Desde el alma a tus oídos Agradecemos a las marcas que confían en este proyecto comunicacional Fuerte el aplauso para Audio Libre 89 Rhymes Heavy Bare Y Boycott Que son las marcas que han confiado en esta propuesta con más de 15 años al aire Agradecemos a la Municipalidad de Peñalolén Al Centro Cívico y Cultural San Luis Y a la Radio Universidad de Chile 102.5 FM Donde podrán sintonizar todos los martes Desde las 22 horas lo mejor del Hip Hop y La Black Music Nacional Fuerte el aplauso para los artistas Que esta noche nos acompañarán Giorgio de M16 B-Boy y DJ Rabbit Y en la sección de MCs Demostrando Flow SLC Fuerte el aplauso Seguimos con un capítulo más de tu programa radial Somos 1 Desde el alma a tus oídos Con 15 años al aire En sus latidos habita el ruido En su sangre fluye la poesía Y de sus lenguas Las rimas más afiladas de los barrios Escuchas MCs En Somos 1 En tu programa radial Somos 1 Desde el alma a tus oídos Se presenta con más de 15 años de trayectoria musical Desde la Florida Arriba a Peñalolén Al Centro Cívico y Cultural SLC ¿Cómo partes en el rap Y cómo fueron tus primeras experiencias? Primera experiencia Hace tiempo Mediados los 90 Los Quillaya y la Florida Ahí se hacía pero lo que se pudiera con cassette Los inicios Y bueno en realidad yo no rapeaba Rapeaban los cabros y todo eso Y siempre sale la ronda de freestyle donde no podía Quedarte callado Por lo tanto me tocó dar cara y todo eso Y tuve yo creo la suerte del principiante Que salió bien en esa oportunidad Y me incentivaron a que lo siguiera diciendo Así que desde ahí Salió todo ¿Qué significado tiene para ti la cultura hip hop? Aunque suene cliché El hip hop es todo O sea prácticamente estaríamos Muertos en problemas Si no tuviéramos esa salida No sé Sin ponerme dramático ni nada Pero yo hasta Perdí un matrimonio por el hip hop Porque yo privilegiaba muchas cosas de esto O sea yo no puedo Dejar de hacerlo Todos los días tengo que crear algo La mente está Revolucionada todo el día Entonces Va por eso O sea uno en la mañana Tiene que poner música Te vaya la pega Seguís poniendo música Obviamente Los eventos Estas cosas Que uno se retroalimenta con la gente Así que Hip hop es todo De todos estos años De trayectoria que tú tienes ¿Nos podrías comentar Para los auditores del programa Radio Somos 1 Sobre tus trabajos discográficos? Sí Igual Parece que tenía harto tiempo libre Yo tengo muchos discos Entonces Hay hartas cosas por ahí Pero Lo más importante No sé El Lanza Internacional Volumen 1 No tiene nada que ver con delincuencia Pero Se llama así El 1 El Volumen 2 también le fue Bien Y El Puro Jugo y Mierda Botá Que son tres discos Que me ayudaron harto Y que eran los que yo rapeaba en vivo Básicamente Con Subcru Mi compadre Problem Shail Y Siljuga Así que eso básicamente En cuanto a trabajo Tengo harto EPs Entre medio No sé Y discos compilatorios también De Las colaboraciones que uno hace En el Ging Home Nos conocemos todos Entonces esto es familia Y Y eso Porque si no No terminamos Tengo muchas cosas por ahí ¿Cómo es la escena nacional De los MCs? Tengo que ser simpático en la respuesta ¿No? No 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 Sí Está Está bien Está excelente Yo diría De hecho Gratamente sorprendido Ahora sí Uno tiene que Marcar la diferencia Yo creo que la evolución Es tal Que Todos los grupos Son buenos O sea Están todos trabajando Con una calidad notable Por lo tanto Ahora hay que Hay que salir de lo normal Hay que intentar otras cosas Hay que inventar métricas Yo creo Eso es lo que he hecho de menos No más acá De que Como que es todo parejo Está como la fórmula aprobada Tienes que tener en el coro Un Un Style Si no No pegáis No O sea Inventemos cosas No le hagamos coro al tema Inovemos No sé O hagámosle un coro al principio No más Cambiamos la batería Inovemos Yo creo que eso es lo único que falta Pero el nivel Para mí Dentro de Latinoamérica Estamos muy bien Posicionados Algún saludo que quieras enviarles A los auditores del programa radial Somos uno Desde el alma Tus oídos Sigan haciendo sus cosas No más Nadie les puede quitar Los Los sueños El amiguismo se va a acabar Ténganlo claro Si el amiguismo acá Ya está en En etapa de De extinción Y nosotros venimos para eso Bueno Manténganlo real Fuerte el aplauso para SLC Que se presentó en la sección De MCs Demostrando Flow Y lo escuchamos Con su último tema En vivo y en directo Acá en el Centro Cívico y Cultural San Luis Somos uno Desde el alma Tus oídos Pongámosle Con esto nos vamos Disculpe Pero me rapé la lengua Me rapé la lengua Por el borde hermano Sin pelos En la lengua Disculpe Pero me rapé la lengua Sin pelos En la lengua Oh hermano Pa' que tanto odio Me dice Vivamos juntito Este episodio Felices No hermano Son mentiras Te dan la vuelta Y te dirán mierda Por detrás Porque de frente Los culiaos Ni miran Hacen la música Por amor Y no por business No crees que la vez que empezó el estrés Fue por conflicto sin interés Lo que pasa es que usted agacha el moño y omite Se traga sus principios pa' no tener problemas Y no compite Perdón si compite Pero cuando el rival está ausente Anda con su cuchillo Pelando los choros a los oponentes Pero de frente Se me le tiritan los dientes Excelente Has quedado de real pa' toda la gente Pero que tipo de gente Dime que volá Salaban solo aquellos que comparten reggaeton Y lo mezclan con el rap Te caeré mal Yo voy de frente mi compa Sin mamar Sin andar bajando tu lompa Disculpe Pero Me rape la lengua Pero Me rape la lengua Como dice hermano Como dice Si Pelos En la lengua Disculpe Pero Me rape la lengua Pero Me rape la lengua Y Como dice Si Pelos En la lengua Oh hermano Porque no te invitan a su descarco No planeta rock Es porque yo no suelo andar No hermano Tranquilo Pregúntenle a ellos Son los que se me daron a nacer Solo a sus colegas más bellos Yo En lo personal siempre respetado por la pariría Pero como mi rap no es masivo Prefieren las ventas a la rima fría Yo no llevo gente Si lo entiendo Pero también entiendo Cómo han cambiado la cueva Talento versus Cuántos vendo Lo bueno de esto es que no lo necesito Solo pasa con un beat Un mic y un pito Pa' soltar la lírica Y cometer tu delito Cada loco con su tema No se calienten la cabeza Los que me siguen Porque pa' mi Esto no es problema Y no confundan Tengo amistad con casi todos los que rapean ahí El comentario no es contra el MC Es contra la nueva directriz Que rige el rap de mi país Antes se regía la amistad Y no un fin de lucro Esto no calza Disculpe Pero Me rapé la lengua Me rapé la lengua Ye 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 Como dice Sin pelos En la lengua Disculpe Pero 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 Como dice Sin pelos En la lengua Muchas gracias cabros Gestión cultural Y acción social En Somos Uno Desde el alma Tus oídos En esta sección de gestión cultural Queremos dejar en el escenario de Somos Uno En el centro cívico cultural San Luis A uno de los gestores culturales MCs Productores Y educadores populares Más importantes De nuestro género Del hip hop nacional Recibamos con un cálido aplauso A Giorgio M16 El Giorgio A nombre de Black in Power y La Rama Queremos agradecerte el que esté acá compartiendo con nosotros Un capítulo más de tu programa radial Somos Uno ¿Cómo descubres tu pasión por el hip hop? La pasión y el amor al hip hop Nace en el 88 con Rock a Rapper Y con las películas influenciadas en esos años Con B-Street Breakdown Que todos pasamos por esa época Y luego vino el tema también cultural De desarrollo a la comunidad Al enseñar esta cultura de buena forma De quererla, de respetarla Y respetar tu barrio, tu entorno Y ahí nace la pasión ¿Qué significado tiene para ti M16? ¿Y cuáles son sus líneas de acción y de trabajo Que hasta la actualidad tú mantienes vivo? Sí, mantengo vivo el legado de M16 Porque M16 lo dejé el escenario Sobre el escenario Una vez que falleció mi compañero Alfierro Decidí bajarme al escenario Porque éramos un dúo Y nunca tuve ese ego de ser solista Por lo tanto decidí hacer gestión Que lo hacíamos también con el fierro Y me mantuve ahí hasta el día de hoy Eso pasó en el 2008 Que es donde íbamos a cumplir 20 años juntos Y lamentablemente partió antes Y en base a eso Algo que nos pasó M16 para mí Una escuela Para muchos fue Que de cierta manera se ha olvidado también Pero En cada lugar está M16 En cada taller está M16 En cada proyecto está M16 Y lo que hoy día hemos llegado a hacer Lo que tú has llegado a hacer también está M16 Porque fueron sueños que hoy día se están logrando Coméntanos para los auditores del programa radial Somos uno Sobre los talleres que han realizado Y cómo ha sido el proceso de apoyo por parte de la escena En este manifiesto De dejar mayo como el mes de los talleres Del trabajo social y de la educación popular Claro, esa iniciativa nació ahora este año Cuando se cumplieron 7 años de la partida del fierro Y generé este manifiesto de declarar el mes de mayo Como el mes de los talleres del hip hop En Chile y ojalá en Latinoamérica y el mundo O el mes del conocimiento Y ese manifiesto fue en homenajear Y declarar el legado que él nos dejó Porque él fue para mí El primero que dijo Hagamos talleres de hip hop en Chile Él me llevó a hacer esto Él me dijo hoy un día Hagamos talleres porque necesitamos Enseñarle a tomar bien el micrófono A los MC Tenemos que enseñarle a ocupar bien las tornamesas A practicar bien las combinaciones de colores Para los grafiteros y etcétera Pero eso no lo podíamos hacer en la calle Teníamos que hacerlo bajo cuatro murallas Y el fierro me dijo Hagamos talleres porque es necesario educarnos Y entrete a educarnos también Así que ese fue el legado Y mayo para mí Y lo declaro hoy día aquí también Que sea el 2016 El mes de los talleres del conocimiento del hip hop ¿Cómo es el hip hop chileno? El hip hop chileno hoy día Bueno, ha evolucionado a un nivel muy profesional A donde hoy día estamos viendo Pocos grupos también Viviendo del hip hop Del rap En este caso Grafitero Estacado internacionalmente He podido viajar también a otros países Donde Chile es un referente también Para muchos otros países Siendo que antes Siempre mirábamos hacia el norte Y ahora Tenemos que mirarnos hacia nosotros Mirar sur, norte, al este, al oeste Porque Chile también Tiene esa capacidad De innovar Y Chile lo ha logrado Actualmente ¿En qué está El Giorgio de M16? Actualmente estoy haciendo producción Un encuentro de tradición oral Se llama Palabra Hablada Donde lo he estado desarrollando En bares, centros sociales Y hoy día les traigo una premisa Que Palabra Hablada pasa a salas de teatro Y partimos el primer ciclo La primera sesión de Palabra Hablada En el Teatro en el Café de la Arte El 2 de julio Así que ahí los esperamos Van a ver exponente Del rap Con portavoz Va a estar Leo Murillo En la Comedia Standard Comedy Va a estar Rodrigo Núñez y Cecilia Astorga Payadores Dos grandes payadores De la escena nacional Va a estar Karen Wenul Que es una oradora ancestral mapuche Que canta en Maputungun Va a estar Tata Barahona Que es un gran trovador Y por último Va a haber un poeta Que va a ser como La sorpresa Que es Jeco Aguilera Que es un poeta De Puerto San Antonio Que va a traer una sorpresa Y un buen referente De la poesía Actual Coméntanos para los auditores Del programa Radial Somos Uno El regalo que nos traes Para el Centro Cultural Del Arte Callejero Black & Power La Rama Y la Comunidad Nacional De Hip Hop Bueno, quiero dejarle Que este regalo Que es un regalo Que dejó el fierro YM16 De nuestro trabajo Aquí yo rescaté Grabaciones inéditas Porque M16 Nunca grabó un disco Y Nuestro arte Se planó Aquí en vivo Y aquí hay archivos En vivo Conciertos en vivo Hay un archivo histórico Donde hay momentos Que no han sido revelados Todavía Están acá Hay un DVD Y un CD De la música nuestra Un primer video clip También que se hizo En esa época Que salió Con Rock Pop Y muchas Muchas cosas Sorpresas aquí Así que este Un regalo Para tu trabajo Para los talleres que hacen Y el legado Se los dejo a ustedes Fuerte el aplauso Para el Giorgio De M16 Que con 27 años De trayectoria Aún sigue vigente Generando Escuela Algún saludo Para los auditores Del programa Radial Somos Uno Bueno Un saludo a toda la comunidad Hip Hop Nacional Internacional Que nos ven afuera también Y seguir haciendo cultura Que hace mucha falta Ah Y una cosa se me olvida Estamos organizando Convivencia De pedagogos De pedagogos Del Hip Hop Gente que está trabajando Y necesitamos articularnos Así que ahí va a llegar Una invitación A gente que está haciendo Talleres Educadores Hip Hop A encontrarnos En algún lugar Por ahí Fuerte el aplauso Para el Giorgio De M16 De M16 Que se presentó En la gestión Cultural y artística De productores En tu programa Radial Somos Uno Con la capacidad De rebanar samples Con sus dedos Haciendo un tornamesa Un verdadero instrumento musical Escuchas DJs Scratchando En Somos Uno Fuerte el aplauso Para DJ Neto En el beat Seguimos con más Somos Uno Desde el alma Tus oídos Recordándoles Que todos los martes Desde las 22 horas Pueden sintonizar A lo mejor Del Hip Hop Y la Black Music Nacional A través de Radio Universidad De Chile 102.5 FM En la sección De DJs Rayando Vinilos Queremos dejar A uno de los exponentes Más reconocidos Del Break Dance Y de los DJs De nuestra escena nacional Fuerte el aplauso Para B-Boy Y DJ Rabbit Agradecemos a nombre Black & Power Y la rama Producciones El que estés acá Compartiendo Un capítulo más Del programa Radial Somos Uno Gracias Por la invitación Primero que nada Y a lo que estás pasando Aquí en Peñalarenco En la cultura Hip Hop Y buena onda Que se motiven Y que esté este programa Radial Para que se motiven más Y para que crezca la cultura ¿Qué significado tiene para ti El género del tornamecismo Que es donde tú te desarrollas Actualmente? Tiene varios significados Para mí Lo que yo expreso Es lo que siento Practico igual Casi todos los días Sesiones mías Me gusta expresarme Con mis manos Cuando estoy ahí Mi pieza ahí Tranquilo Punto vinilo De colores Coméntanos sobre Tus colaboraciones Con artistas Y grupos reconocidos A nivel nacional E internacional Y como ves también tú Actualmente El trabajo De nuestros músicos Bueno He tocado con Grafi Mandinga Guerriller Oculto Saludos para ellos Saludos para el norte Al sur Y Me siento orgulloso De que haya Buen nivel Hip Hop chileno Aquí Y me gusta En hermanos Es que siento esto Así en el corazón De De que me paguen pasaje Hermano Para ir para allá Hermano Para Que te llamen Incluso Eso es bacán Que te llamen Para que vaya a representar Lo tuyo He ido a Brasil He tocado en el hit David Con Storm Con locos de Estados Unidos Storm es uno de los grandes Viejas escuelas Del Breakdown Y haber estado con ese loco En Argentina Se me hincha el pecho Igual Hermano Porque Es un hito Yo estuve con él Ahí Ahí al lado Igual que Y chuta A campo Igual Uno de los antiguos Como el bototo Uno de viejas escuelas Y el vampiro Saludos para ellos Porque son All school Hermano Y que no hayan pagado Sus pasajes Para ir a representar A Chile Igual fue bueno Fue bueno Y me sentí orgulloso De hacer eso Hermano ¿Algún mensaje Que quieras entregarles A los audiodores Del programa radial Somos uno Desde el alma Tus oídos Que gracias Que gracias por hacer esto Para toda la comunidad De aquí De Peñalolén Y que es buena Que tengan esto Que estén Motivando a la gente Y Bueno Un aplauso Les doy hermano Por hacer esto Un aplauso hermano Por hacer esto Es buena La iniciativa Que tienen De todo lo que Para el equipo Para los productores Camarógrafos Sonidistas En el Centro Cívico y Cultural San Luis En tu programa radial Somos uno Desde el alma Tus oídos Tus oídos Pregas Por hacer esto Las doy Y Las doyres Tu う Hay Tranquímont La Estoy Ol Est Bus Am Gracias por ver el video. 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 Y agradecemos a todos ustedes fuerte el aplauso. ¿Quiénes se nos entregan el amor en cada temporada en estos 15 años de historia? Esto es el programa radial de difusión del Hip Hop Nacional y la Black Music. Esto se hace con amor. Esto se hace con cariño. Esto se hace con actitud. Esto es Somos Uno. Y va desde el alma, tus oídos. Siguiendo espacios con actitud.